Gerardo Flores fue un hombre de fútbol, un hombre que corrió toda la cancha en búsqueda de la noticia. Un periodista que hizo radio, prensa escrita y sobre todo televisión. Gerardo siempre fue un periodista nato, un hombre que tuvo llegada con todos los deportistas a los que se ganó su confianza para lograr la pepa que todos esperaban. Periodista de Panamericana Televisión, conductor de radioovación y el reportero principal de Gol Perú en los últimos años. Llevó la noticia del fútbol hasta los hogares que disfrutaron de la Liga 1. Gerardo Flores dejó un gran legado a todos los que trabajamos en los medios, que lo tendremos presente como un señor dentro y fuera de las canchas. Descanse en paz, Gerardo.